Nosotros el 23 de diciembre estuvimos por Vista del Valle, sector Mamatingó, Vista Bella, zonas aledañas, en cual, en cual, vamos a ver el video primero, vamos a ver el video y luego vamos a hacer comentarios junto con Liz. Bueno, aquí estamos recibiendo las ayudas gracias a la fundación de El Chamaquito del Callejón, que lo pueden seguir en Instagram, y franco macorizanos unidos en New York. Aquí tenemos alimentos y tenemos también ropa. Señores, eso fue el 23 de diciembre, que junto al Chamaquito del Callejón y unidos por San Francisco en Estados Unidos, hicieron esa obra, el cual yo soy parte, y un grupo de amigos, aquí en San Francisco de Macoriz. Gracias a Alberto Payano, eso es una situación que a mí no me gusta hablar mucho, porque yo entro en sentimientos rápidos. Viendo el video ahora, hasta los ojos se me aguaron, y hay que felicitar a los fundadores y a las personas que participan de esta fundación, que fue una iniciativa muy bonita. Ahí, como vimos en el video, vimos que sí le llegó a las personas que realmente necesitaban esta ayuda. Y qué bonito, todos podemos observar las condiciones en las que viven estas personas de estas comunidades, y que todavía hay gente con necesidades, todavía en el siglo XXI, señores, en el 2020, 2021, que ya viene por ahí. Y son cosas que nos ponen a pensar que tanto que tenemos y nos quejamos. Eso es así, después que yo he vivido esta experiencia en la pandemia, porque estamos del primer día, un grupo de amigos y yo socorriendo a las personas, y yo pienso que hay muchas personas que nos quejamos, porque me incluyo, nos quejamos de la vida, y dormimos bien, dormimos hasta con un aire, un abanico, bajo un techo, bajo un techo, una nevera, y hay personas que todavía no saben lo que es una estufa, como ustedes están viendo ahí, y nosotros hacemos los videos para que tocan ese corazón tan duro que algunas personas tienen, con dinero o algo tal, y no son dignos de dar alguna ayuda, que usted está viendo que les llega de verdad a los más necesitados. Si usted quiere aportar con nosotros para cualquier situación, o tiene una necesidad, también se puede comunicar conmigo en las redes sociales mías, para nosotros hacer un aporte, o hacer de la manera más fácil. Yo no doy porque no tengo, pero hago las gestiones del que tiene, le llegue. De canalizarlo. Y muchas gracias al Chamaquito Callejón Humberto Payano, y a Moreno, y a todo el equipo, las muchachas. Reiteramos nuestras felicitaciones a esta fundación, y a cada una de las personas que contribuyen para que este trabajo tan bonito se haga. Y felicitarte, Néstor, porque este es un trabajo altruista y filantrópico, que pocas personas tienen el corazón para hacerlo. Quizás mucho, muchas personas solo hacen las cosas cuando van a obtener un beneficio propio. Y esto tú lo haces de manera desinteresada. Y hay que felicitarte por eso, y a todas las personas que hacen esto junto con ustedes y esta fundación. Muchas felicidades. Gracias, gracias. Nos vamos a una pausa y retornamos con más informaciones.